Cabrón, yo estoy pa'l joseo, pa' que se muere el que entre en carro feo No pida perdón como cuando Landy mato a los guardias en el video La puta gritando Juanca, te estrelló el avión como a Bianca Dile que tenemos un laser, fosforescente, mi glow negra y blanca Jugar me encontré es un error, hack a Fuletti y los R-Sport Con el caracol le cambio el rostro de color Aumentamos el valor, una magia y vamos a arrancar del cielo al sol Los kilos subiendo y bajando, hasta que nos agarre el interpol Aunque le reza a los santos, voy por ti a Dios conectarte los breakers Con la pala y el peine, uno y medio, cusamo' entre Ramón del Taker Titerito, Tultran, ¿dónde es que están? Cuando me vea bajar, me la arranco en Dios, mi no son el Butankan Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada Ninguno Por eso son ustedes, porque Jimmy Cori y yo no somos así Así que tú no hablas de mí si tú no sabes de mí Todo lo Report FM